Sin saltar, los fanáticos argentinos le contestaron a Canelo y hasta se animaron a hacerle frente. Le preguntaba, bueno, ¿está Canelo detrás de esta cámara? ¿Vos qué le dirías? Que respondieron los fanáticos argentinos. Cuando ustedes dispongan, vamos a ver qué le dicen los argentinos a Canelo Álvarez por ese tuit que puso donde dijo que Messi había bastardeado la camiseta, la va a tener y que si se lo cruzaba, lo agarraba a Tompa. A ver si tenemos... ¿Qué dijeron los argentinos? ¿Cómo andamos? ¿La Argentina venís a ver Uruguay? De Argentina vengo a ver Uruguay, chico. Pregunta, tuit del Canelo Álvarez queriéndole pegar, boxear a Messi. ¿Lo leíste, lo viste? ¿Qué pensás? Como se dice en nuestro lugar, es un boludo tremendo. ¿Ah, sí? Directamente. Mirá lo que dice. Si lo vieron al video, no hizo absolutamente nada y la verdad que, bueno, que se concentre en la próxima pelea que bastantes piñas le metieron en la última. Lo tenés acá, el Canelo. ¿Qué le decís? Canelo, andá a laburar, hermano. ¿Vieron lo que dijo el Canelo Álvarez de Messi en Twitter? No, escuché el título nomás, que lo amenazó, pero no supe bien qué le dijo. Porque dice que pateó la remera de México, dice, miren lo que hizo Messi con la remera y la bandera de México, limpió el piso. Y que donde se lo vea, lo agarre trompadas. Está loco, está loco, eso no se hace. Es antideportivo eso. Ahora ha sido sin querer. El Leo sabemos cómo es. Extraño. Por eso, con Messi no se puede meter. No, no, se puede meter con el más grande, con el más grande. Ahora, si ante esa amenaza, yo de este lado, en vez de mi persona, está Canelo Álvarez. ¿Qué le decís? Canelo, dejate de joder, dejate de joder. Dedicate a lo tuyo, que Messi se dedique a lo suyo y punto. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina, carajo, vamos. Matías. Sí. ¿Viste lo que dijo Canelo Álvarez de Messi? ¿Quién es Canelo Álvarez? Primero, será muy famoso en su país. Sí, no sé. Están buscando excusas, Río, ¿viste? Cuando suma al perdedor, son estas cosas. Ahora, de este lado lo tenés a Canelo Álvarez. ¿Qué le decís? No, mucho más lo digo, porque estás grandote, ¿no? Le digo, no te preocupes, no fue una falta de respeto. Aparte, si hay un tipo respetuoso, es Messi. Gracias. ¿Vieron lo que tuiteó, lo que dijo Canelo Álvarez sobre Messi? No. Ah, que si lo cruzaba... Lo boxeaba, porque en teoría tiró la remera al piso. ¿Una locura? Ay, cualquiera. No, con Messi no se puede meter. Nadie se puede meter con Messi porque Messi es el más grande. Primero ella, después vos. Acá atrás está Canelo Álvarez. ¿Qué le decís? No sé. Es como que primero vos prendés a Paco Messi. ¿Vos qué le decís? Lo cago piña, aunque sea un boxeador. Aunque sea un boxeador que ven, caro todo piña. ¿Todo por Messi? Sí, me voy a tocar a la pala. Claro, Canelo. Canelo en México, Messi en el mundo. Yo le diría que no se metá con Messi. Sí, exactamente. Le van a salir los fanáticos en Bangladesh, nada más se te va todo. Es una parte raro, no sé, habrá querido llamar la atención. No es un hombre, no es un deportista al que le falten reflectores. No, no, para nada. Es muy importante Canelo Álvarez. Obviamente no tiene la importancia de Messi ni la mediaticidad. Pero ¿por qué lo hizo? Eso es lo que no entiendo. Por el ojo del partido. Para mí lo pudo y bueno. Viste que por ahí te queda como una frustración de no haber ganado. ¿Qué sé yo? Y viste que por ahí quedás susceptible. Y habrá visto ese gesto que no lo vio nadie. Porque a nadie nos pareció. Viste cuando sí tuvimos que ir a ver qué es lo que dice Canelo. ¿De qué habla? Pero aparte, Mati, contanos vos. Viste que se decía que por el sudor dejan las camisetas en el piso. Y ya hay videos circulando en las redes de Messi haciendo lo mismo con la camiseta del Barcelona. Y poniendo los botines arriba. No va a hacer eso si fuera una falta de respeto con la playera del club laugrana. Y aparte Messi, conociéndolo, ¿no? Por eso es una solucera de Canelo Álvarez. Demasiadas explicaciones les han dado a este muchacho que está buscando. Falando polémica en Messi y desviar la atención de un México que no ha rendido futbolísticamente. ¿Por qué lo analiza México antes de buscarle a ver si Messi apoyó un tafón de su botín en la camiseta? Me dedica a los suyos, Canelo. Totalmente. Totalmente. ¿Vieron la frase de Moria? ¿Se acuerdan la frase de Moria? ¿Cuál? Porque tiene varias Moria. Se quiere colgar de Messi. Ah, se quiere colgar de Messi. Se quiere colgar de Messi. Ah, está muy bien. Sí, nos vamos a decir. Más o menos digo eso. Exacto, pero bueno, no va a encontrar tampoco la repercusión en él porque él no es mediático en ese aspecto. Y aparte Messi. No, y aparte Messi. Si hay alguien respetuoso, ¿viste? Alguien que no se mete, que no... Jamás creo que tendría una actitud semejante. Eso, si me decís otro jugador polémico, otro jugador polémico. Y bueno, podríamos llegar a buscar. Sí, lo hizo. Pero Messi, aparte muy rebuscado. La verdad es que los juegos intentó demostrar que Anelo es muy rebuscado. Mati, y vos que sos un hombre de las redes y hay poca gente que entiende tan bien Twitter y que lo usa tan bien como Pascualetti. Sí. ¿Viste más o menos quiénes lo bancaron a Canelo y quiénes le fueron en contra? Porque sabemos que hay mexicanos enojados con Canelo Álvarez, pero hay otros que lo han respaldado también. ¿Ah, sí? ¿Qué has observado ahí? Sí, que hay mucho... A ver, mexicanos pueden haberlo respaldado porque después el punto del fútbol lo repudió. Salió a contestarle el finagüero. Sí. Salió a contestarle también todo el periodismo argentino. Bueno, Sexta de Fábrega también salió a contestarle. Y te digo, para el gusto, demasiada aclaración o explicación le dieron. Pero... Pero después se recibió apoyo de algunos mexicanos nada más. Lo cierto es que se tienen que enfocar ellos en la selección de México para ver por qué... Porque de ahí viene su frustración. La agarraron con Messi porque no se la agarraron con el Tata Martino. Porque ya no quieren agarrársela con el Tata Martino. Pero lo cierto es que Canelo le contestó a todos. El que le escribía, Canelo le respondía. Mati, ahí Gisela quiere leer lo que le puso el Kun Agüero. Se sentía muy solo Canelo. Canela, me da Canela por el pelo. Pero así como respeto argentino... A ver, espera, espera. El señor Canelo no busque excusas, eso le pone el Kun Agüero. Exacto. No busque excusas o problemas. Seguramente no sabe de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. ¿Qué le dice Canelo Álvarez? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, entre paréntesis, Argentina. Hablo de Messi por su mamada que hizo. Bueno, esa expresión que tienen los mexicanos. Sí, es muy mexicana. Los mexicanos, ¿no? Muy, muy, muy... Pero bueno, todos sabemos. Creo que ya que se la agarre con Messi, yo creo que ya le va a quitar hasta credibilidad al pobre Canelo. Sí, hay que ver cuánta tenía antes porque no está mucho en nuestro radar. ¿Canelo Álvarez es un boxeador? ¿Ha llegado a ser de mitad de tabla para arriba, podríamos decir, Mati? Sí, sí, es de los más destacados de los mejores, Canelo Álvarez. Sí. Pero bueno, nada que ver dónde está buscando pelea. ¿Canelo está en Qatar? Que venga a ver a mí. No, no, hasta donde tenemos sentido no. No, si no, no estaríamos hablando así de él. Claro.